Prepárate a recibir tu ticket al país de los sueños. FB Radio, ciento cinco punto siete presenta Knockout, Knockout Al final de la noche, se abre una ventana infinita que te hará penetrar en el espacio, venciendo la barrera del silencio. Knockout Nuestra energía cósmica se interpone a las tinieblas iluminando la noche de los búhos. Knockout, Knockout Con la conducción de Juan Carlos Viteri Mírame a los ojos Dime si no ves A quien te hace abrir Los dedos de los pies Dime tu amor Ya es hora de irnos de aquí Busquemos un lugar En algún rincón del mundo Donde estemos siempre juntos Bueno, señoras y señores, queridos amigos, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos A este inicio de semana A este inicio de semana Todo lo que pase con Liga Deportiva Universitaria Desde su sede Acá muy cerca de la radio Acá muy cerca de la radio a dos cuadritas en el portal de Liga La información de Michael Roser Y la información de Michael Rosero también cuando quiera, si desea, pues Michael encantado de la vida No hay ningún problema Pónelos el dólar en el teléfono y salimos No hay ningún problema Porque la información Se genera a través de FB Radio 105.7 FM Información de primera mano También a través de las redes sociales Es un tema muy pero muy importante Para el Rey de Copas Y estar pendientes Sobre todo los hinchas están preocupados Prácticamente desde las 5 de la tarde Creo yo que estaban ya arribando Los socios de Liga Según escuchaba son alrededor de 1.200, 1.300 socios que tienen Están en el punto 2 Punto 1, punto 2, punto 3 Eso nos va a dar a conocer Michael directamente a través de Whatsapp Estaremos pendientes De darle esa información A cada uno de ustedes Así que muchísimas gracias Bienvenidos señoras y señores Dice por acá Van a tener información o me voy Vamos a tener información Me voy Preguntas que se hacen La hinchada dice Hola Viteri Buenas noches ¿Van a pasar información? Sí vamos a pasar información Así que tranquilos Les voy a estar manteniendo Al tanto de cuál es la situación De Esteban Paz Se le oyó muy molesto Muy molesto Decepcionado Y sobre todo ¿Qué pasa con los grandes equipos? Así, así pasa Así pasa Tema Tema complicado también para Barcelona Un Sporting Club Que sí, que no Que ya salió en defensa De sus argumentos Andrés Gushmer Ministro de Deportes Lo de la semana pasada Es una vergüenza Se reunieron ahí unos Diez Periodistas Hinchas Acerri Al club Pidiendo y exigiendo Que hacen hombre Como que eso fuera tan fácil ¿No? Piense nomás Ya porque El señor Gushmer Es pana de ustedes Van a hacer lo que les dé la gana Están muy equivocados Están muy La ley Es para respetar Pero así dicen Pero díganle A los jueces también Vean No quiero meterme en este tema Que es realmente complicado Hoy hay estado de excepción A partir de las 11 de la noche Y empezamos Ahí sí, quejesen ¿Cómo se quejaban con lazo? Digo yo ¿Sabes? Pero realmente este... ¿Dónde está? No sé Yo no le conozco No estuvo nunca conmigo No sé quién será Frases célebres De la política No sé Yo no le conozco al señor Claro Frases célebres Dios bendiga este país Queridos amigos Hoy día lunes Dice... Ok Con información Estamos al cierre del cañón FM Radio También a través de las redes sociales Por favor Que se está subiendo Información También la del chip ¿Quién está? A ver Hace 54 minutos Diego Castro En FB Radio No conozco al nuevo técnico de liga No conozco a nada al respecto Más de lo que he leído En redes sociales Como todos ustedes ¿Quién? ¿A Cacerse? ¿Cómo es? ¿Al cálcer? ¿Al cálcer? ¿Cómo es? ¿Quién? Nadie conoce Pero bueno Información Estén pendientes Por favor Es importante Obviamente para Los hinchas Para los socios Que no han asistido A la asamblea del día de hoy En el portal de liga El propósito Está bonita la cancha Hace dos semanas fui a jugar ahí Bonita está la cancha Bien mantenidita Hay partes nomás Que hay que mejorar un poquito Se juega con la pared Bien, bien, bien Está bien está esa cancha del portal Así que saludos a los amigos Que jugamos en el portal De liga Todos los días sábados A las 7 y 30 de la mañana Bienvenidos señoras y señores Día lunes En español Musiquita en español Para ponernos en ambiente La información Vamos a estar siempre pendientes En todo lo que pase Hoy esta noche Bienvenidos señoras y señores Knockout Hasta las 21 horas 30 minutos Arrancamos Lunes 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 de español Bienvenido Buenas noches El António O S El En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego de el alardecer arde la hierba Música En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver y la tierra aquí es de otro color el polvo no te deja ver los hombres ya no saben si los dos pero lo quieren ver las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos para ti y la tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste vivir Na 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 Y por acá anduvo el señor Michael Erexum, parte de la agrupación Duke and Doe de los años 80 y 90, como dentro de las 100 mejores canciones del pop español y en español. Vamos con la unión. Knockout Me hace sentir que quieras ser mejor Me hace reír Cuando me despierto y ya Llegó el momento de aprender de nuevo a confiar Vuelve el amor a correr por mis venas y ya Vuelve el amor a romper las cadenas y ya Llena de calor a un pobre corazón Me hace enseñar Me hace enseñar Me hace enseñar Me hace enseñar Con un caparazón Para evitar Que nadie más se hiera Y vas quitando tiempo al tiempo Para apreciar todo lo demás Y a los 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 demás Vuelve el amor a correr por mis venas y ya Vuelve el amor a romper las cadenas y ya Llena de calor a un pobre corazón Hoy más que nunca te necesito Tanto como un niño Hoy dejaré el alma abierta Que entre brisa fresca Vuelve el amor a romper las cadenas y ya Vuelve el amor a un pobre corazón Me hace enseñar 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 Vuelve el amor a correr por mis venas Y ya vuelve el amor a romper las cadenas Y ya llena de calor a un pobre corazón Hoy más que nunca te necesito, tanto como un niño Hoy dejaré el alma abierta, que entre brisa fresca Y ya vuelve el amor a un pobre corazón Directamente desde España, Madrid Grupo formado por Luis Bolín, Mario Martínez Y el tecladista Íñigo Zavala ¡La Unión! Knockout Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rotido beso mío que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra los dos Yo y tú Tú y yo No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo, cautivo Seré amor Pasión privada dorado, enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú Y tú Tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo, cautivo Seré amor Pasión privada dorado, enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor 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 Seré el amante que muere Rendido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante bandido, bandido Seré amor Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor, por amor confedido, de perder en un momento contigo, por siempre, seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. 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 Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de mí Pero esta vez aprendí que no se debe mentir De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo crecerá Un eterno crecerá Un eterno crecerá Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo crecerá Un eterno crecerá Un eterno crecerá Cuatro padres La gran Verónica Castro Y el gran El Loco Valdés ¿Por qué le pondrían El Loco Valdés? Ah, qué falta de respeto este Wikipedia El Loco Valdés le pone Vamos Otro Día Más Inverte John C. Cada Parte de la música de los ochenta En FB Radio Ciento cinco punto siete Solo pensar Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin ver Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin ver Es otro día más Oh, 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 oh Hazme el favor y dime, sí, dime No, no, no Tengo y no tengo nada, no Estoy tan cansado de estar separados Ya, ya no puedo Ya me es imposible soportar Otro día más sin perder Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin perder No Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo No puedo más No es imposible soportar Otro día más sin perder Otro día más sin perder No puedo, no puedo más No es imposible soportar No, no, no Otro día más sin perder No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Knockout Con Juan Carlos Viteri Soy una mujer normal Una rosa blanca de metal Una rosa blanca de metal Pero en este amanecer El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Así estoy yo Desesperada Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón Robó Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño Ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Oh, oh, oh Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás Seré feliz con él Y en su mirada Yo me perderé Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón Bravo Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño Ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que salir Tengo que escapar Al fin de ti De mí Oh, sí Y dejar la oscuridad Supultada en la profundidad Del mar Camino bajo el sol Camino bajo el sol Pero es invierno En mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón Bravo Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño Ni por qué Se fue Oh, oh, oh Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón Bravo Sí, sí Desesperada Desesperada Oh, 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 oh Hey Uh, uh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Son humanas situaciones Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontrar un aradón Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Oye Ya me sé There's just human contradictions Feeling happy, feeling sad These emotional transitions All the memories we've had Yes, you know it's true That I just can't stop thinking No, I just can't pretend All the time that we spent could die I wanna feel it again All the love we felt there Corazones flechados, pero de cada cual Esa es la barrera que hay que derribar Estoy pensando en ti Oh, yeah Estoy pensando en mí Oh, yeah Son las cosas de la vida Van unidas siempre así It's not the worst It's not the worst It's not the worst It's not the worst Through it all It comes so far Look out Hoy, miro al cielo Con los pies en el suelo Porque En el mundo Ser humanos lo que quiero ser Oh, yeah Con mis manos yo lo alcanzaré Sí, porque Oh, what is life about a dream to hold? Oh, take my hand and never let me go Oh, but it's part of life together Oh, what future does it hold? Son las cosas de la mía Nunca me acostumbraré, no haré, no haré Yes, you know it's true I'm just gonna stop thinking of you Esta noche que pasa la età rodándome Trato de afrontarla, aferrarla If my heart's missed the beat of yours like a ship at sea I want to remember I can't never find it Oh, I think of you Oh, I just can't stop thinking of you I just can't stop thinking of you Oh, I just can't stop Estás escuchando a los búhos en Knockout En 105.7 FM Gracias, señoras y señores amigos De FB Radio 105.7 8 de la noche, 13 minutos Exactamente, ya tenemos una pequeña información Que nos envía Michael Rosero Atención Dice, aprobado el punto número 2 En la asamblea de Liga Deportiva Universitaria A favor, 240 en contra, 0 y 6 abstenciones Por otro lado, estaba viendo por acá redes sociales Porque también hay que poco creer a lo que dicen las redes sociales Sobre todo En este tiempo de fichajes y todo eso, ¿no es cierto? Pero, según veo En la cuenta de ESPN Dicen Hace 14 minutos A la mejor liga Oscar Zambrano jugará en Inglaterra En el Varmount Por 5 millones de libras Fue en la última gestión De la Comisión Especial de Fútbol Al mando de Esteban Paz Que llevó a cabo el negocio La cual fue aprobado por Isaac Álvarez Presidente del Rey de Copas El joven volante ecuatoriano Jugará en la Premier Donde actualmente se encuentran Moisés Caicedo y Pervis Estupiñal Hace 15 minutos Confirmaron esta noticia ESPN Por otra parte En Huracán Después de 14 años El ecuatoriano Hernán Galíndez Volverá a jugar en Argentina Luego de su segundo ciclo En el Ecuador Ya tiene Hernán Galíndez Nuevo equipo Huracán El Caramelo Martínez Ya le presentaron Qué barbaridad Tremendo jugador Y lo dejaron ir Al Caramelo Martínez Es más Hay una presentación Donde Se acerca Con unos caramelitos A pagar los caramelos En la caja Ahí estaba viendo Bueno y comercial Buena la bienvenida Ahí está Al campeón argentino Mauricio Martínez Es el nuevo refuerzo De Rosario Central El argentino vuelve Al equipo Canalla El equipo Canalla Luego de ganar La Comeball Sudamericana Y Liga Pro Con Liga Deportiva Universitaria 2023 No hicieron Puso de compra Tremendo jugador ¿Qué será? Defensa Para el Matagigantes Vale Y de B Independiente Confirmó a Luis Zárate Como su nuevo Refuerzo para la Temporada 2024 Luis Zárate Nuevo defensa Independiente Del Valle De Liverpool Al Bombillo Caramba Rodrigo Rivero Es el nuevo jugador De Emelec El delantero Viene de ser Campeón De la Liga Uruguaya Caramba ¿No? Mitchell Gutiérrez Logró la victoria En el Challenger El piloto estadounidense Se quedó con el triunfo En la tercera etapa Del Dakar Dos mil Veinticuatro Ahí también está Don Guayasamino Y ahí está otro chico también Otro muchacho En moto Se trata de su primera victoria En la etapa del rally Godscal Continúa liderando La tabla general En el Dakar Dos mil Veinticuatro Refuerzo uruguayo Emelago Anunció Refuerzo uruguayo Rodrigo Rivero Y en Barcelona Atención En Barcelona Según los cuenteros de Muisne Hace dos semanas Pato Y se cayó el negocio Hace una semana Arturo Vidal Esta semana ¿Con qué saldrán? Con Neymar Con Ibrahimovic ¿Con quién más? Con Luis Suárez Que van a pagar La rescisión Del contrato Del Inter de Miami Para que venga A Barcelona Luis Suárez Qué barbaridad Pócaleme a usted Luis Suárez Pócaleme ¡Forsante! Eso Qué barbaridad Qué cantidad de humo Por Dios Pato A ver Alex ¿También Un abrazo ¿Quién? Alexis Sánchez ¿No quieren de una vez? Ah Alexander Treer Pato Poc 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 Él no es esposo Este Arturo Vidal Y ha de sonar ¿En serio? No, no, no No, en serio Por eso Vende humos Y sobre todo Son de Guayaquil Este A ver Y a mí me va a salir Ibrahimovic Suena para Barcelona Por allá de salir Por allá de salir Por ahí un personaje Por ahí un personaje Este personaje Ya dice que Romario Ara Ya está Mañana es más Mañana viene Farsan Pongamos musiquita Regreso con información Es que, es que, es que Tranquilícete No pasa nada A ver Se me está bloqueando Bueno, vamos Queridos amigos Música para mis oídos Knockout Knockout Eres Eres Lo que más quiero En este mundo Eso eres Mi pensamiento Más profundo También eres Tan solo Dime lo que hago Aquí me tienes Eres Eres Cuando despierto Lo primero Eso eres Lo que a mi vida Le hace falta Si no vienes Lo único precioso Esa que en mi mente habita Hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte Sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti Estoy muerto Pues eres Lo que más quiero En este mundo Eso Eres El tiempo Que comparto Eso eres Lo que la gente Promete cuando se quiere Mi salvación Mi esperanza Y mi fe Soy Soy El que quererte Quiere como nadie Soy El que te llevaría El sustento día a día Día a día Día El que por ti Daría la vida Ese soy Aquí estoy A tu lado Y espero aquí Sentado Hasta el final No te has imaginado Lo que por ti esperas Pues eres Lo que yo amo En este mundo Eso Eres Cada minuto En lo que pienso Eso Eres Lo que más cuido En este mundo Eso Eres Lo que más ¡Gracias! No tocar peligro de muerte O no tocar las tibias y la calavera hacen dudar Me hacen ir más allá Verte correr, verte pedirme más Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen yaras en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre llena, no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes como soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale algo mejor ¡Qué calor! Me gusta tu infierno ¡Oh, qué calor! Echa más leña al fuego que es abrasador Y ahora está dentro de mí Me hace sudar Me hace volver a ti Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera pediría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen yaras en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre llena, no lo ves La sangre llena, no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes como soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Na-na-na-na-na 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 Enseñame a bajar tu cremallera Ya sabes dónde voy Ya sabes que he pasado la frontera Arrancando algún botón Que tú ya sabes que te pido más madera Y te pides más nivel Ya sabes cómo mantener la hoguera Ya sabes cómo está huella en mi piel Que tú me quemas con la punta de tus dedos Tus manos en mi piel Me quemas con tu lengua que es de fuego La sangre llena, no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes como soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien 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 Na-na-na-na-na 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 Un poco cachonda esta Me haces tanto bien de Amistad Peligrosas Para el año 2023 sacaron una Redición junto a Alex Sintek Me haces tanto bien Buena versión estaba, para que también Vamos, continuamos A través de FB Radio Dice así Siguiendo la luna No llegas de lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije No tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna En su vuelta invisible La noche seguro Que me alcanzará No es que tu mirada Me sea imposible Solo es la forma Como caminas Vamos mi cariño Que todo está bien Esta noche Cambiaré Te juro que cambiaré Te juro que cambiaré Tomamos mi cariño Ya no llores más Por vos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Esto parece Verdad para mí Suena como un crimen Lo que tú me has hecho Deberías ir a parar A la prisión Suena como un crimen Que me hayas mentido Que hayas engañado A este corazón Siguiendo la luna No llegas de lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Cruzando ese mar Oh Oh Ah, 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 ah Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol O me uniría en el mar Y esto parece verdad para mí 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 Para mí, para mí, para mí Solo para mí Oh, 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 oh Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio El no mandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por el segundo de tu cuarto doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado más lado El comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado profundo Por el segundo de tu cuarto doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El mejor carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante de tu parte de adelante Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante Solo estoy solo y estoy buscando Es a alguien que me está esperando Que me entienda y si no me entiende Alguien que me comprenda Desde su honestidad brutal Andrés Calamaro La canción La parte de adelante 62 años y sigue siendo uno de los íconos Representativos de la historia de la música Por lo menos latinoamericana y del mundo Andrés Calamaro nos visitó en FB Radio 107 105.7 Aplausos 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 Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez Si dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel Es que yo nunca creí que te vería, remendando mis heridas con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches niña que no sepa darte amor Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para ser sufrir Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia y te maldito a ti Maldita la maestra y maldito el aprendiz Maldigo lo que hay y te lo debo, 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 te lo debo a ti Y ahora me duelen tus caricias porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Te estoy haciendo más cruel Pero es que nunca creí que te venía Reventando mis heridas con jirones de tu piel Vete aprendió mi corazón Vete aprendió mi corazón Y ahora no me reproches que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, niña Lo aprendí de ti Te has enseñado tú Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti Maldita la maestra y maldito el aprendí Maldigo lo que amo Maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo Te lo debo a ti Eso no es así Eso no es así Eso no es así Eso no es así Por una noche No es así No es así Knockout FM Radio Algo me dice que ya no volverás Yo soy seguro que esta vez habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas He perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no separa un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo a decirte que no Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Gracias por ver el video. Knockout Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Y un cesto de flores en medio del saguán Poco a poco y al desnudo en el salón No han puesto las almobras y es mejor Porque el amor calienta al sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol de limón Elevando un grito hasta Amanecer encima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Poco a boca te doy un respiro Y tu cuerpo y el nido Encuentran la posición En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol de limón Elevando un grito hasta Amanecer encima de tu piel Falta comprar un comedor Sin falta sobra Y contarte cuánto amor Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol de limón Elevando un grito hasta Amanecer encima De tu piel Aquí en Knockout La música suena como te la imaginas La música suena como te la imaginas Ok, listo señoras y señores Estamos de regreso Exactamente veinte horas cincuenta y un minutos Como todos ya sabemos Entramos a un estado de excepción El primero del gobierno de Novoa Once de la noche Toca de queda Y para eso Obviamente Se han tomado algunas Alertas El aeropuerto internacional Mariscal Sucre Informó a los pasajeros Sobre las disposiciones especiales Para traslados durante este periodo Desde hoy Ocho de enero Dos mil veinticuatro Los pasajeros Que necesiten desplazarse Desde o hacia El aeropuerto Durante las horas De toque de queda Podrán hacerlo Presentando su pasaporte O el documento de identidad Junto al cual El pase de a bordo Y reserva del vuelo Estos documentos Serán necesarios Para justificar El motivo de su movilidad Durante el horario restringido Pregunto yo Si es que Yo salgo A las doce de la noche No A la una de la mañana Tengo que estar A las once de la noche En el aeropuerto Doce de la noche Pero obviamente Me tiene que ir a dejar Mi compañera Mi compañero El señor taxi ¿Cómo hace él? Si porque aquí Está pidiendo solamente Para la persona Que viaja A la reserva Del vuelo El pase a bordo Y o un El pasaporte O cómo nos vamos Estos documentos Serían necesarios Para justificar El motivo de su movilidad Durante el horario restringido La medida busca Garantizar La continuidad De los viajes esenciales Y la conectividad Aérea Al tiempo Que se ajusta Las restricciones Vigentes Para salvaguardar La salud pública La administración Del aeropuerto internacional Mariscal Sucre Exhorta a los pasajeros A planificar Con antelación Sus desplazamientos Y asegurarse De contratar Con la documentación Requerida Para evitar Contratiempos Así que Este ajuste En los procedimientos De transporte Se mantendrán vigente Hasta nuevo aviso Sujeto a las actualizaciones Que pueda realizar El gobierno nacional En relación De las medidas Adoptadas El día de hoy Ocho de enero Del dos mil Veinticuatro Planifica tu vuelo Nocturno Aeropuerto de Quito Anuncia ajustes Del toque de queda En respuesta A las medidas Adoptadas Por el gobierno nacional Para controlar Las cárceles Y buscar al prófugo Adolfo Macías Alias Fito Se establece Un toque de queda Desde las veintitrés horas Hasta las cinco De la mañana En todo el país Veamos Que es lo que pasa En los próximos días Y hasta cuando Estaremos Con este toque de queda Gracias Comunicación Cero nueve nueve Cinco siete siete Cinco cuatro cuatro dos Amigos Que dice por acá Por acá dice Aprobado Gracias a la comunicación A la información De Michael Rosero Aprobado el punto Tres De doscientos Diecinueve Doscientos diecinueve Puntos tienen Ya van a ser las nueve Están en el tres Toque de queda A las once Tienen que salir A las diez Aprobado el punto Número tres De doscientos diecinueve A favor doscientos diez En contra dos Y abstenciones Diecisiete Sería bueno De saber los puntos ¿No? Está bien Toda la información También a través De nuestras redes sociales FB Radio Vamos con música Por acá nos dicen También dice Caramba Que romántico Que elegancia La de Francia Efectivamente Que nos agarró La melancolía Musiquita suave Musiquita para ir a dormir Tranquilos Apapachadictos Abrazados El ser querido Bien ¿Por qué? Nos pidieron Ricardo Montaner Y por supuesto Les pusimos A don Ricardo Montaner Dice Buenas noches Juan Carlos Por favor Algo del señor Que ya viene Próximamente ¿Quién viene? Antrax No, no Ah Ah, Luis Miguel Está bien Vamos con ¿Cuál le ponemos De Luis Miguel? Así mismo Suavita Vamos con románticas Para terminar la noche De este día Medio complicado Día Luis Para todos Para todos Más música FB Radio 105.7 FM La nueva radio de Quito Suena Con Te recuerdo Si Tu pelo En libertad Hielo ardiente Diferente A las demás Te recuerdo Así Dejándote Admirar Intocable Inaxis Rey Irreal Irreal El frío Como el viento Peligroso Como el mar Dulce Como un beso No te dejas Amar Por eso No sé Si te tengo No sé Si vienes O te vas Eres Eres como un potro Sin doma El mar Te recuerdo Así Jugando Enamorar Panidosa Panidosa Caprichosa Caprichosa Ideal Te recuerdo Así Amando Sin amar Impasible 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 De alcanzar De alcanzar Fría Como el viento Peligroso Como el mar Dulce Como un beso No te dejas Amar Por eso No sé Si te tengo No sé Si vienes O te vas Eres como un potro Sin doma Fría Como el viento Peligroso Como el mar Dulce Como un beso No te dejas Amar Por eso No sé Si te tengo No sé Si vienes O te vas Eres como un potro Sin doma Oh Oh No sé Si te tengo No sé Si vienes O te vas Eres como un potro Sin doma Oh Oh Brilla Como el viento Peligroso Como el mar Dulce Como un beso No te dejas Amar Por eso Lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Porque ese punto todavía no sé Si es que te importo todo te da igual Y yo que trato siempre de acercarme De contenerme y mantener la calma Porque entiendo que somos humanos Y nadie tiene la verdad en sus manos Así que trato no tocar el fondo ¿Cuántas veces será para no dañarte el corazón? Callarme cuando veces tengo ganas Pero el silencio sería más inmenso Si tú no estás Si tú no estás Mi vida se ve Que se vea detrás de ti Si tú no estás Mi vida Yo no sé ¿Qué haré? Si tú no estás Aquí Y me lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Y mientras tanto yo me como el coco Pensando si te toco o no te toco Y tú que dices que no es importante Que hay otras cosas que valoras más Pero lo siento Soy así de básico Y mis instintos son bastante lógicos Así que espero que me deslustarte Para cruzar Y demostrarte que no soy de piedra No, no es verdad Que de lo nuestro me preocupa todo Lo sabes bien Y que sin ti sería casi imposible De continuar Si tú no estás Mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás Mi vida Yo no sé Que te caeré Si tú no estás Si tú no estás Mi vida Se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás Mi vida Yo no sé Que haré Si tú no estás Aquí Y ahora no No me diré No puedo seguir Escondiéndome Detrás del mismo escudo En la garganta Con el mismo nudo Y ahora no No puede ser Capaz que se termine todo Y no estoy seguro Si saltar este muro Si no estás Si tú no estás Mi vida Se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás Mi vida Yo no sé ¿Qué haré? Si tú no estás Aquí Yo no sé Qué hacer sin ti Si tú no estás Mi vida Se me va Se me va Detrás de ti Si tú no estás Mi vida Yo no sé ¿Qué haré? Si tú no estás Aquí Yo no sé Qué hacer sin ti Si tú no estás, mi vida se me va, que se me va detrás de ti Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré Si tú no estás aquí Si tú no estás, mi vida se me va, que se me va detrás de ti ¡Gracias! Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería, y en papá de llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron, y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido, y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían, su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió, y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril, la intentaron trasladar al mánico mío Nadie la pudo arrancar, y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu 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 Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, el muelle de San Blas Y muy pronto estarán con nosotros los Banan Muy pronto mes de marzo Con Tremendo Show Exactamente 21 horas 10 minutos Entrando en la parte final De esta noche romántica 105.7 Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un plus Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás, jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes Así se disfraza el amor Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo lesto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo lesto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Knockout FM Radio ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Los besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado En guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tu promesa rima con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es que estés perdida No es casualidad Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a mi corazón Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eras fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Oh, yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Ellos también estarán muy pronto en la ciudad de Quito Bueno, buena banda, buena banda colombiana Los Morat Muy pronto estarán con nosotros visitando Estadio Atahualpa para Morat Espectacular Bien está, bien está ¿Para qué también? Dale Vamos a ver 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 A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy A veces me ausento de mis sentimientos Y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir Y a veces quisiera matar por tu amor Tan solo por un momento Y es que todavía no encuentro Lo que sería normal Para darte mucho más Y es llegarme por completo Sexo, pudor o lágrimas Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Me quieres ver grande A pesar de lo débil que soy Y si toco hasta el fondo Me sacas de nuevo Por eso me quedo Me aferro y te quiero a morir Por eso aquí adentro Tú estás todo el tiempo Viviendo del sufrimiento Y es que todavía no encuentro Lo que no sería tu alma Para darte mucho más Y entregarme por completo Sexo, pudor o lágrimas Me da igual Sexo, pudor Y lágrimas Me da igual Knockout La música que va contigo Terminando una noche Una programación romántica No sé, les agarró Por escribirnos al WhatsApp Acá de la radio Con gusto Con gusto, claro que sí Buena musiquita Así como para día lunes Descansar Y esperar a ver Qué es lo que pasa Muchos hinchas de liga Están pendientes A través de redes sociales Michael Rosero Dice La última información que teníamos Dice Aprobado el punto número 5 El 4 El 4 De 2, 20 196 a favor 4 en contra Y 20 abstenciones Más leíto 9 y 10 Aprobado el punto número 5 De 2, 28 A favor 222 En contra 3 Y abstenciones 3 Esa es la información que Tenemos acá en FB Radio Para los hinchas de liga deportiva universitaria Que están pendientes Con todo lo que está pasando El día de hoy En el portal de liga Nos vamos señoras y señores Mañana más información De todo esto De lo que hemos hablado Durante las últimas horas Acerca de la complicada y delicada situación Que vive en Liga Deportiva Universitaria Que sea en bien para el equipo Mañana muy temprano FB Noticias FB Deportes 9 de la mañana Dos en punto Ay Nosotros mañana nuevamente estaremos De regreso en día Martes Martes en inglés Hoy lunes en español Martes en inglés Si desean por supuesto También haremos Tipo ocho y media ya más o menos Románticos en inglés Ok Nos despedimos Hasta el día de mañana Pórtese en bien por favor Para arroparse Está haciendo un poco de frío Sueñen con los angelitos Dios los bendiga El día de mañana estaremos nuevamente A través de la 105.7 FM Córtese bien Hasta el día de mañana Chau chau Súbete, siente el ritmo, echar tus pies, vamos a la infiesta otra vez, arranca tu motor y baila sin cara, súbete, súbete.